Comprender tus sentimientos y encontrar en tus ojos un nuevo amor Muchas veces imaginé Se llama Jordani Daroy Jordani Daroy Muchas veces Este tema a mi me encanta Que se llevó mi calma sin poder vencer Este tema salió pegado Se hizo Morillo Encarnación Víjole 29 de mayo Jordani Daroy Solo por ella Solo por ella La que me quita y se desborda Solo ella Que bonito le quedó este tema, está viral Jordani Pegas Solo y sin él Ale Morillo, prepara el maletín Morillo Encarnación El gasta siempre es su nombre cuando se dice Pa' claro potencia, devuélvete que te pasaste Repítelo, que mandé a buscar una fría Que tema compadre Ese tema está buenísimo, sube la potencia Pa' que te pegue con la potencia Ese tema está buenísimo, sube la potencia, devuélvete que me quita y se desborda De mano de Morillo Encarnación Se me escondió ¿Por qué no? ¿Por qué no?